Hola muy buenas como están androides aquí estamos en un nuevo video Esta vez con 4 estupendos juegos para nuestros móviles Android He escogido juegos de diferentes categorías para que ustedes puedan descargar el que más les agrade También tenía que desatar que estos juegos los van a poder descargar desde la página web de softnix.com Aquí van a poder descargar la aplicación de Softnix Store En donde van a poder encontrar una gran variedad de aplicaciones Y en especial una gran variedad de juegos que solo están disponibles en esta tienda Así que en verdad ahí van a encontrar muchos juegos muy adictivos y muy chéveres que en verdad se los recomiendo Como siempre los dios para que se descarguen de esa aplicación se los voy a dejar aquí abajo en la descripción Y bueno chicos antes de comenzar con este video también tenía que mencionarles Que en la parte de aquí les voy a dejar un pequeño video para que todos ustedes puedan hacer dinero de manera fácil y segura Este video está muy completo y muy detallado y de manera fácil van a poder hacer dinero utilizando sus móviles Android Y lo mejor de todo es que van a poder utilizar este dinero para comprar juegos de la Playstation, juegos de la Xbox, juegos de Steam También van a poder comprar juegos Android, van a poder comprar cualquier cosa en Amazon Transferiendo a su cuenta de Paypal y muchas cosas más Así que en verdad este video está muy chévere y en verdad paga Así que se los recomiendo a todos ustedes Por siempre el link estará apareciendo justo ahí para todas las personas que estén viendo este video desde sus ordenadores Así que solo tendrán que darle clic justo ahí Y para todas las demás personas que estén viendo este video desde sus móviles Les voy a dejar como siempre el link en la descripción Bueno chicos una vez dicho todo esto ahora si arranquemos con el video Bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro explorador Y vamos a poner la página web de Zopniks.com Y ahora se los voy a dejar el link en la descripción para que puedan acceder de manera rápida Una vez que ya abrimos esta página aquí tenemos la interfaz como ven Hay algunas pestañas pero le vamos a dar en la primera que dice Zopniks Store Una vez que le damos en ella se nos va a despegar estas otras opciones Y le vamos a bajar un poco y le vamos a dar en esta parte que dice ir a descargar Zopniks Store Una vez en esta opción ya le damos aquí en descargar la aplicación Aquí nos va a aparecer un pequeño recuadro le damos en aceptar Para que comience a descargarse rápidamente No es ningún virus no tiene nada malicioso así que es totalmente seguro Una vez que ya se descargue nuestra barra de notificaciones le damos click Y de inmediato le vamos a dar en siguiente e instalar Una vez que ya se esté instalando la aplicación demorará pocos segundos Y le damos en abrir Aquí ya tenemos la interfaz de esta aplicación es excelente Es una tienda bastante bacana Donde vamos a encontrar una gran cantidad de aplicaciones muy chéveres Y diferentes juegos muy bacanos totalmente en español Una vez que ya hayamos escogido el juego que más nos agrade Solo deberemos darle en instalar y empezará a descargarse Así que ahora pasemos a ver algunos de estos fantásticos juegos El primer juego es Casino Live Uno de los títulos más destacados de esta categoría Aquí encontraremos algunos minijuegos como máquinas tragamonedas Blackjack, ruleta, kina, poker, entre otros En el juego de las máquinas tragamonedas vamos a poder descargar algunos minijuegos Con diferentes símbolos, logos o personajes Aquí deberemos presionar el botón que se encuentra en la parte inferior derecha Para hacer nuestro respectivo pago y probar suerte Entre más personajes similares estén en la pantalla mayor será nuestra recompensa Y lo más chévere es que vamos a tener una gran variedad de escenarios Con diferentes personajes de los cuales escoger En la ruleta tendremos que apostar escogiendo a uno o varios números con su respectivo color Una vez hecha la apuesta tendremos un determinado tiempo para que cierren las apuestas Y se lanzará la bolita en la ruleta Que dan las personas que aceptaron el número y color O para que asegures tu dinero Puedes apostar que la bolita quiera en un determinado rango de números y color De esta manera tendrás más probabilidades de ganar También tendremos la quina en donde deberemos probar suerte Escogiendo nosotros mismos los posibles números ganadores Podremos comprar varios avatares para personalizar mucho más a nuestro personaje Otro juego muy destacado es el Poker Uno de los mejores juegos del casino En donde estarás jugando de manera online con otras personas Aquí tendrás dos cartas de inicio Y con ellas deberás ir apostando Según tu suerte podrás tener un par, dos pares, un trío, escalera, color Entre otras excelentes manos que te permitirán ganar todo el dinero de las personas También vas a poder pagar las apuestas, pasar, subir el monto de las apuestas Enviar algunos ítems a las personas como cervezas, osos de peluche, entre otras cosas más Así que todo esto combinado con la excelente traducción del juego en español Lo convierten en uno de los mejores títulos que en verdad vale la pena descargar Así que te lo recomiendo El segundo juego es Freecrank Un excelente título online en donde vas a poder jugar con personas de todo el mundo Aquí estarás compitiendo en una fantástica carrera En donde tendrás que evadir todo tipo de obstáculos como rocas, cáscaras de plátano Algunos monstruos que se esconden debajo de la tierra para comerte Entre muchos más desafíos Para ello podrás saltar presionando una vez en la pantalla Podrás también hacer doble salto Y podrás escoger varias cajas que te dan algunos ítems O habilidades especiales que podrás ir utilizando cuando lo desees Tendrás desde un potente impulso de velocidad Hasta un pequeño capo protector que te ayudará a resistir cualquier daño que recibas Lo más divertido del juego es que podrás utilizar muchas habilidades contra tus rivales Para poder retrasarlos y poder adelantarte en la carrera Y Kiran, un grandioso juego con todo el puro estilo de Pinball Aquí nos encontraremos esta pequeña criatura muy similar a un Digimon La finalidad del juego es controlar un par de baquetas que se encuentran en el centro del juego Y con los botones que se encuentran al lado derecho e izquierdo de la pantalla Deberemos tratar que nuestra pequeña mascota no se caiga por el centro de las baquetas Dispondremos de muchos niveles con diferentes objetivos a cumplir Como alcanzar determinado puntaje, llegar a cierto lugar en determinado tiempo, entre otros Con el dinero que vayamos obteniendo podríamos comprar a otras criaturas con las cuales poder jugar Aquí también podremos controlar ligeramente nuestra mascota cuando está en el aire Por lo cual vamos a poder hacerla girar y que vaya a determinado lugar Para tratar de coger más ítems que nos harán mayor puntuación Y con el que hacemos determinado puntaje Nos iremos a un mundo de bonus donde podremos correr con esta criatura Y deberemos esquivar todos los obstáculos para tratar de coger la mayor cantidad de monedas posibles Así que sin duda es un juego bastante... Bueno chicos hasta aquí el video de este día Espero que les haya gustado mucho En verdad estos juegos están muy chéveres y adictivos Y se los recomiendo a todos ustedes Recuerden que en la página web de somnix.com Donde van a poder descargarse estos y muchos más juegos Se los voy a dejar como siempre en la descripción También les invito a todos ustedes a que se pasen por mi anterior video En donde analizo unos estupendos juegos para nuestros móviles Android Así que bueno chicos ahora sí me despido No olviden putuar positivamente este video dándole un buen like Compartirlo con sus amigos Y dejarme aquí abajo sus respectivos comentarios También recuerden suscribirse a este grandioso canal Y a mi canal secundario de Alex2Mauricio Donde subo grandiosos títulos para videoconsolas Y también les adelanto que voy a estar dándole bastante caña a mi segundo canal En donde estaré subiendo bastantes videos de Woodward para ya terminar la serie También voy a estar subiendo videos de Pants vs Zombies Garden Algunos videitos de Destiny, de Darksiders 2 y muchos más juegos Así que no olviden suscribirse Entonces bueno ahora sí me despido Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana Adiós Y bueno chicos ahora sí pasamos a la parte de los saludos Y como les había mencionado en mi anterior video Hoy voy a saludar a algunas de las personas quienes dejaron sus comentarios En los juegos de mi anterior video Si es que todavía no lo han visto les voy a dejar justo aquí Para que también todos ustedes puedan mirar esos excelentes juegos Así que verdad muchísimas gracias por apoyar Y ya sé que me gusta agradecer muchísimo a todos mis fieles seguidores Así que abrazos y saludos especiales para